Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar del nuevo personaje de la tercera temporada de Westworld llamado Caleb. El personaje interpretado por el actor Aaron Powell. El actor que se hizo famoso por la serie Breaking Bad que coprotagoniza junto al actor Brian Cranston, personificando al famoso Walter White, Heisenberg. En esta temporada de Westworld lo tenemos acompañando a Dolores, es un personaje humano, si bien teníamos nuestras dudas de que podría ser anfitrión. En el último episodio, el 5, podríamos decir que fueron aclaradas estas dudas. Pero no es un humano cualquiera. Los creadores de la serie, Jonathan Nolan y Lisa Joy querían mostrar en esta temporada que los humanos también en el mundo real viven en bucles. Lo que muestran de este personaje es que lleva una vida similar a la de los anfitriones que veíamos en las anteriores temporadas, sobre todo en la primera. En donde cada anfitrión vivía siempre el mismo día. Pero esa programación empieza a fallar cuando se hacen cambios en su programación y es el motor principal de la historia de esta serie. Vemos la primera escena de Caleb levantándose de su cama, al igual que lo hacía Dolores en la primera temporada. Entonces tenemos una referencia de lo que intentan demostrar de este personaje. Tiene un trabajo de instalación de cables, con su compañero, un robot, llamado George, perteneciente a la compañía de los. Pero vive una vida humilde, gana por debajo del ideal y se lo puede considerar como uno de los excluidos del sistema. Busca empleo pero no consigue y se lamenta. En esta actualidad, en el año 2058 lo que podemos ver es la amplia brecha social entre ricos y pobres. Entonces Caleb para poder subsistir, usa una aplicación de celular llamada Rico en donde se pueden hacer trabajos clandestinos. Entre ellos robos a establecimientos, cajeros, que son de menor nivel y son los que hace este personaje. Pero también la aplicación tiene otros niveles más altos como el robo de vehículos, secuestros y asesinatos. De los cuales él menciona que no quiere participar. Conoce muy bien sus límites. Es un ex soldado por lo que podemos ver en flashbacks de su pasado. Un pasado que lo atormenta debido a la pérdida de su amigo en combate. Una vida que no puede olvidar. Va al psicólogo para hablar de este tema en especial y poder liberar su angustia por este hecho, pero no lo logra por completo. Porque podemos ver que usa una aplicación muy novedosa en donde una inteligencia artificial recrea la voz y personalidad de su compañero para sentir que todavía queda una parte de él. Pero se da cuenta de que es una simulación, por lo cual da de baja su suscripción, alegando de que quiere sentir algo real. Justo en ese momento se encuentra con Dolores malherida y siente una química especial. Parece que encontró a la persona real que buscaba. Él la acompaña a la ambulancia y unos policías corruptos intentan matar a Dolores, pero gracias a la ayuda de Caleb logran sobrevivir. Dolores se va y le comenta que necesita hacer una nueva identificación porque lo van a estar buscando. Algo que termina sucediendo y lo capturan para sacar la información de quién era y dónde se encuentra Dolores. En ese momento Dolores lo rastrea y lo salva de los dos hombres que planeaban asesinarlo, si no les daba esa información. Y es el comienzo de esta extraña relación. Que se va a profundizar debido a que Dolores le cuenta la verdad sobre el Roboam. Mostrándole el perfil de su vida. Que basado en sus datos técnicos recopilados por la inteligencia artificial puede predecir su futuro, que en su caso es muerte por suicidio. Al ver la verdadera cara del sistema decide unirse a Dolores en la revolución contra el Roboam y Serac. Secuestran a Liam interpretado por el actor John Gallagher Jr., el ex novio de Lara Spinn que era Dolores con una identificación falsa. Caleb le recrimina la muerte de su amigo. Le echa la culpa al ser parte de ese sistema corrupto que mantiene a las personas como él, en la marginidad. Pero lo que sucede es clave, porque Liam lee su historial con sus lentes inteligentes y ve algo que lo asusta y mira hacia su cabeza, y le dice que él no fue. Intenta escapar, entonces utiliza una droga que tenía en el bolsillo y que le había dado su amigo. Llamada Género, el cual le da nombre al capítulo. Le clava la droga a Caleb en su cuello, para escapar pero se asusta y vuelve hacia las manos de Dolores. Esta droga actúa alterando la conciencia y recreando cinco géneros de películas. Algo novedoso y loco al mismo tiempo. Y Caleb empieza a dudar de lo que está haciendo, de su confianza hacia Dolores. Dolores utiliza los datos que adquirió de Serac para ingresar al Roboam y mostrar el historial a cada persona en el mundo. Y comienza la revolución, se desata la anarquía en el mundo real. Aparecen dos asesinos que intentan matar a Caleb y Dolores, se interpone recibiendo un par de balazos. Caleb queda atónito, por lo que sucedió. Curioso porque, cuando la conoció, casi la ve muriendo y ahora actúa como un Roboto androide invencible. Estaba actuando cuando cayó en los brazos de Caleb. Posiblemente. Llevan a Liam hacia la costa y Dolores le dice que no lo necesitan más, ya obtuvieron todo lo que necesitaban de él. Y él empieza a pedir ayuda, ya que perdió todo. Le robaron todo su dinero y ahora también probablemente Serac lo va a matar. Les dice, está mal lo que están haciendo, nosotros controlábamos el caos. Ustedes no tienen arreglo, y entonces recibe un disparo del personaje llamado Ash, interpretado por Lena White. Y muere desangrado. Pero antes de morir le dice a Caleb tú lo hiciste, tú lo hiciste. Caleb intenta parar el sangrado y le pregunta por qué le dice esto. Al mismo tiempo que ve una visión de su compañero de combate abatido, le trae recuerdos tormentosos. Liam muere y Caleb queda pensativo, le pregunta a Dolores a qué se refería con sus dichos. Pero ella no responde. Sobre el final del episodio una persona les entrega un paquete, que no sabe qué contiene. Y suben a un avión. Él le dice a Dolores que quizás Liam, tenía razón. No era conveniente despertar a todos. Fue un buen capítulo. Avanzó bastante en la historia. Y nos da nuevas pistas de hacia dónde puede ir en el desenlace final. Tras ver la historia de Serac, pudimos descubrir que tiene un centro de rehabilitación. Para las personas que no encajan en el sistema. Aquellos que no pueden rehabilitarse, los mandan a la guerra, para marcar su futuro hacia la muerte. Los que tienen recuperación logran salir, pero nunca llegan a tener un futuro prometedor. Los limitan económica y socialmente para que nunca tengan una cuota de poder, que pueda poner en peligro a la sociedad y al sistema. Y Caleb juega un papel importante porque vemos flashbacks de él en la guerra y un centro de rehabilitación. Así que podemos confirmar que Caleb fue una de las personas, que estuvo siendo tratada en uno de esos centros. Entonces podemos pensar que su historia no es tal como él piensa o que no es realmente bueno. ¿Qué hizo? ¿Mató a su compañero? ¿O es el agitador del cual Serac anticipa que va a acabar con el mundo? ¿O podría ser ambos? Por eso podríamos entender por qué su mamá no lo reconoce. ¿No es su mamá realmente o cambiaron su personalidad completamente? Recordemos que en su historial tiene una cirugía por fractura de cráneo. Serac podría haber experimentado con él. Y podría ser la respuesta. Caleb es un humano transhumanista. ¿Qué es el transhumanismo? El transhumanismo es un concepto de la superación del hombre, una fusión evolutiva del mismo. Fusionando biología con ciencia. El principio del transhumanismo radica en la ayuda de la tecnología hacia el hombre para mejorar su calidad de vida, ya sea, beneficiaria del cuerpo y de capacidades intelectuales. En la actualidad podemos ver el uso de implantes de microchip para distintas funciones, como pagar con moneda electrónica con solo apoyar nuestra mano o para uso interno de regulación del control físico y psicológico. Al igual que conceptos más avanzados, como injertos en personas amputadas o herramientas adicionales al cuerpo humano para mejorar nuestra fuerza. Entonces lo que creo es que Caleb es un transhumano. Un humano modificado. E incluso Serac también lo sería. Ya que él, le menciona a Liam Dempsey que después de la exposición a la radiación, les dieron medicamentos para detener la degeneración genética. Y así descubrió que el humano podía ser editado. Y en el capítulo 4 le dice a Meif que necesitaba entender a la conducta humana, así que diseñé la imagen más detallada del humano. Pero aún así sigue incompleta. Imagina cuando descubrí que alguien había creado un retrato más exacto. Un mapa de la mente humana. Por esto Serac necesita los datos del Eden Virtual donde se encuentra la información de los huéspedes. Para diseñar la mejor versión del ser humano, Un humano mejorado. Recordemos también en el mismo episodio. Charlotte le dice a William, ¿No es un alivio saber que alguno de tus delirios son reales? Y sobre el final aparece una Dolores simulada y le dice Si algo de esto fuera decisión tuya, ¿no lo sabrías? Ambas ponen en duda que William sea humano y Dolores tiene la capacidad de meterse en su mente, esto es por la misma razón. William es un híbrido al igual que Caleb y Serac. Y ahora voy a hacer una teoría de lo que podría haber hecho Caleb. En las escenas del teaser, donde vemos acontecimientos o lo que Roboam llama divergencias, el de la explosión termonuclear en París por ejemplo, es el que da lugar a la historia de Serac. Pero luego de eso vemos una divergencia en Rusia, en el año 2037. La segunda guerra civil. En los flashbacks de Caleb se pueden ver palabras en ruso sobre las paredes. Y en el último capítulo hay una escena donde tienen a una persona secuestrada. Podría ser un alto mandatario del ejército ruso que podría haber desencadenado esta guerra. Por otro lado podemos ver que William está encerrado en ese mismo centro de rehabilitación. Y por lo que vemos intentara escapar, pero terminara junto a Serac y podría ser equipo contra Dolores. En esta foto del próximo capítulo podemos ver a William con Dolores, ambos con sus viejas vestiduras. Veremos más acerca de su relación. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete. Muchas gracias. Gracias.